¡Suscríbete al canal! Tengo unas ganas enormes Porque ayer me quedé Con un chafón Me quedé con un chafón Pensando que no iba a poder jugar Por favor, que es yo Es yo Ese bicho es yo Y debes aceptarlo, tal y como es ¡Furbo! ¡Furbo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pum! ¡Pum! Increíble El juego está en alto A priori no va a haber A un tío A priori no va a haber ningún tipo de problema con el juego Y vamos a poder jugarlo tranquilamente Ayer lo ponía en bajo Y era pisar esta piedra Era llegar aquí Y el juego hacía Cosa que me puso bastante triste Por lo que os he dicho Porque ayer me apetecía Me cago en... No me gustan nada los mosquitos Me cago en su puta madre Me apetecía un montón jugar Y me quedé con las ganas La verdad Es como yo Se acerca a alguien Y... Y es puto cosas Por miedo ¿Me cago en la puta? No sé qué es ser Extraño del averno es este Pero lo he matado ¡Hala! ¡Obera! Si te matan Teda en estos Eso es verdad No sé por qué no se escogió Una clase con armas Porque soy gilipollas ¿Necesitas algún tipo De respuesta extra? Porque soy literalmente Gilipollas ¡Ojo! Maravilloso Romo Mi amiga Seguro que va a ser guapísima ¿Pero quién es más guapo? Yo Por lo menos no eres marica Uh Ven aquí, perro ¡No! Los ha llamado No, 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 no No, 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 no No, si yo así Llamando a mis primos ¡Me cago en la puta! Literalmente gitanos ¡Corre! No sé No sé hasta qué punto Escucha ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡No! Estoy un poco encerrado ¿Qué pasa? Cierto A dos manos, por supuesto Caballero ¿Cómo está usted? Mal Esa Sea la que sea La araña de la que está hablando No quiero saber nada de ella Por favor Te tienes que cargar al gigante Del que ha subido antes Paso Totalmente Sentarse de lado Ahora sé Como he visto Cómo se sienta de lado Ahora sé sentarme de lado Hasta ahora era totalmente Físicamente imposible No, Cazesín No vayas por ahí Facilísimo Cuando me muero instant Seguro ¡Hostia! Me ha baiteado Unos minutos más tarde Vale Aquí Ha llegado el momento De pensar Vale Debería haber venido por aquí Seguramente no Le quito muy poquita vida Creo que no es muy adecuado La propia luz Nos marca el camino Y Rodrigo Uñas Largas No puede decirle que no A lo que le diga la luz ¿Tú piensas que esta persona Tiene un nivel de decisión? Pues yo creo que no Se parece al ex de mi hermana Por la putísima cara ¿El caballo me tanquea El golpe de caída? O sea, si yo me tiro ¿El que muere es el caballo O muero yo también? Pregunto Prueba No, no hace falta probar Toma Es que algo me dice Que por ahí tampoco Hay una buena salida Hola Me pone un poco tenso Que quieran mis dedos Mostrar las manos Hostia, me ahogó A ver, pero señora Ya le he dado A usted mis manos El problema de estos sitios Es que me estoy paseando mucho Y lo más normal Después de esta caminata Es que me muera Eso que quiere decir Que todas las almas Barra lo que llamen aquí A estas cosas Las voy a perder Unos minutos más tarde Me cago Me cago ¿Qué me toquen eso yo? ¡Ah! ¡Revivimos! Botón de revivir No hay botón de revivir aquí No sé si me quiero pegar ¿Qué cojones? ¡Baja guacho, baja caón! ¡Baja caón! ¡Baja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Cómo que no me baje? ¡Hostias! Se ha sacado el espadón, eh No sé si me gusta la idea de que se saque el espadón ¡Ahí hay los gemelos! ¡Dónde duele! ¡Ah! ¡Corre, Casesin! También te digo que estoy otra vez Haciendo el gilipollas En vez de ir a dos manos, estoy yendo a una ¡Oh! ¡No! 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 Sobrevivo, de puta madre ¡Me lo hago! ¡No! ¡MUERES PUTO! ¡Qué fácil es este videojuego! ¡Ponedme un reto de verdad! ¡Hola! A ver, sorpréndeme. Mierda. El caballo sabe. Puedo llevarte a la mesa redonda. En lugar de reunirnos a los campeones sin luz, guiados por la gracia. Sí, ir a la mesa. Vamos para allá. Quiere tema, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hola, señorita! Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que me debería poner un poco de ropa para este tipo de cosas. Sí, 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 sí. Sí, 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 ¿no? Es el poco contacto humano que habré tenido en toda mi vida. Sí, sí, sí. Un abrazo, un abrazo. Es que me lo imagino con esa voz ahí. ¡Ves y bueno! Sí. Demostre un abrazo, por favor. Bueno, esto es un abrazo... Este tipo de abrazo, no sé. Le ha puesto la cara en los pechos. ¿Quieres que te abrazo otra vez? Sí, sí. Otra vez. Me ha gustado, la verdad. Deme un abrazo, por favor. Estoy muy solo. ¡Eh, la vieja! Ah, no. Este sitio es muy grande. Y no tengo la sensación de que pueda conseguir nada de aquí, ¿no? No me puede pegar, ¿no? Ese señor es buena onda. Me han dicho que aquí estoy a salvo. ¡Oh! Un coso. Dan pata cifrada. No sé qué es la mayoría de la mierda que están haciendo, tío. No me puede pegar. Me han dicho que aquí estaba libre de pecado. O sea... Me han dicho que aquí no me iban a hacer nada. Y me están mintiendo. Me voy, ¿eh? Igual no me voy, ¿eh? Hijo de puta. Caballo ya, mierda. Le ha retrasado. Joder, puta. ¡Ah! ¿Qué pasa? Era tu primo. Me he equivocado de botón. ¡Ah! No me gustaría morir, la verdad. A tomar por el culo. Bueno, me lo ha explicado. ¡Qué muy bruto, tío! Yo no sería así de bruto con mis amigos, tío. No me parece bien. No me parece bien. Es demasiado bruto, ¿eh? Es demasiado, demasiado bruto. Pero bueno, va. Oye. Creo que hemos avanzado bastante hoy. Lo dejo por aquí y me voy a cenar. Que tengo bastante hambre, la verdad. Me gusta jugar a estos juegos, tío. Porque estoy más pendiente del juego que de la hora que es. Y sin quererlo, prácticamente, hago mucho más tiempo de lo que suelo hacer jugando gachas. Porque me canso, me aburro rápido. Pero bueno. Os dejo con el carro, que seguramente esté en directo. Y así, de paso, le tiro el primer. Muchas, muchas gracias por la compañía, de verdad. Muchas gracias a la gente que le da la oportunidad a este tipo de contenido. Mañana y pasado serán días de Variety. Bueno, mañana y pasado. Mañana y el domingo serán días de Variety. Y el lunes, miércoles y viernes. Perdón. Lunes, martes y miércoles. Por la cara. Será de... Será de otro jueguito, ¿vale? Será de los jueguitos gacha habituales.